Roberto, dejame decirte algo, Alejandro. Basta de salvar a Riquelme porque le da un pase a Clemente. Un crack, el mejor. No, no, no. Así como te digo que la única sociedad es Riquelme Clemente... La vas a agarrar con Riquelme, ahora no. Riquelme tiene que dar un poco más. Un crack. Riquelme no, Riquelme tiene que dar un poco más. No podemos decir que Riquelme es el único porque le dio un pase a Clemente. Seamos serios, no pató el arco. Y si vos dijiste que la sociedad... Entra acá, entra. Son los únicos que se pasan la pelota son Riquelme Clemente. Pero por favor, acudir un poco, tenés que pensar que... Pero igual a Riquelme le pido más, no pató el arco, no gambeteó, no dio un pase a gol, muchachos. Vos sabés que el sol lo sube. Doty, vos sabés que si no se la das a Riquelme no juega a Boca. Dímoles frases a Don Patadón. Pero para, jugué bien Riquelme hoy, jugué bien Riquelme. ¿Por qué no jugó nadie hoy?